Y sigue el ritmo, y sigue la cumbia, aquí le va, esta llamita, loquita de amor compadre Alejandro Hay una loquita en mi camino, que mi destino me lo cambió Hay una loquita en mi camino, que mi destino me lo cambió Esta loquita de amor, esta loquita de amor, esta loquita de amor, esta loquita de amor Me toca por aquí, me toca por allá, me cabeza por aquí, me cabeza por allá Me agarra por aquí, me agarra por allá Esta tan loquita de amor, esta chica Alejandro, está compadre Hay una loquita en mi camino, que mi destino me salió Hay una loquita en mi camino, que mi destino me salió Esta loquita de amor, esta loquita de amor Esta loquita de amor, esta loquita de amor Me toca por aquí, me toca por allá, me cabeza por aquí, me cabeza por allá Me abraza por aquí, me abraza por allá, me agarra por aquí, me agarra por allá Si esta loquita de amor, esta loquita de amor Esta loquita de amor, esta loquita de amor Y ahorita nos vamos compadre De Celestino, de Vito Molina, de Alejandro compadre Je, 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 je Gracias por ver el video